Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven Ven a este lugar Voy a un lugar, toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se están enfermos con tu poder Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria